Ya Ae 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 Oya Oya Ae Oya Ae 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 Oya Ae Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 a Y el rasador dice el padre Y el sol duro dice el Devil Y el sol suerte Es que no entiendes Y el sol es como uno 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 Y que entreguen el reden Y el sol es como uno y y y y y y suscali y suscali gedung nero banjo mili madang soteng madang soteng hati nebola balera neman 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 ketemu kapan kurandangan kurandangan geleti singe man manning suruh dayung suruh dayung disuruh usake sungung neman 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 Ketemu kapan, cenur gunung, cenur gunung Naculan pancara patoman Kati ngerin, kati ngerin Ketemu pada dewekan Lisu nali, lisu nali Gedung ceropeng domili Manang sotin, manang sotin Ketemu pola balera Ketemu pola balera